Muy buenas tardes, para mí es un gusto poder que es el pronunciamiento representando a la juventud nacionalista por su gran partido nacional, pronunciamiento del pueblo del departamento de Inglaterra. Ante la crisis generalizada provocada por el gobierno de Xiomara Castro, ante la clara situación que viva el país por las malas decisiones del gobierno de Xiomara Castro en Luis Zelaya, los alcaldes, diputados y líderes del Partido Nacional de Mujeres del Departamento de Inglaterra, pronunciamos ante el pueblo de la Chía de Mamena. Alzamos caos durante el descontrolado incremento del precio de todos los alimentos de la que ganabamos. Y en nombre de los habitantes del departamento de Inglaterra, exigimos un ordenamiento de precios y que fíjense el perfume de la actual crisis de los combustibles. Muy buenas tardes, para mí es un gusto poder que es el pronunciamiento representando a la juventud nacionalista por su gran partido nacional, pronunciamiento del pueblo del departamento de Inglaterra. Ante la crisis generalizada provocada por el gobierno de Xiomara Castro, ante la clara situación que viva el país por las malas decisiones del gobierno de Xiomara Castro en Luis Zelaya, los alcaldes, diputados y líderes del Partido Nacional de Mujeres del Departamento de Inglaterra, pronunciamos ante el pueblo de la Chía de Mamena. Alzamos caos ante el descontrolado incremento del precio de todos los alimentos de la que ganabamos. Y en nombre de los habitantes del departamento de Inglaterra, exigimos un ordenamiento de precios y que fíjense la estructura de la actual crisis de los combustibles.